Aquí todo es en serio Y quien no sea serio no entenderá ni una palabra Tiempo en serio Me quedo a hacer una maná con el maldito groser moneste Para hacer la segunda parte de Trackmania Y donde le eches estará aquí en Notas Abre anda Bobby ¡Hasta luego! ¡Tú también! ¡Gracias Bobby! Muchas gracias chicos ¿Qué pasa? Ya estoy Ya estoy Vamos Pero si ni siquiera se ha encendido Vamos a ver Yo que te deja Sí, he traído el jersey Lo tengo aquí No te dije que para hacer la cosa que tenemos que ir con la misma ropa y estar allí ¿Eso? Sí, sí, sí Lo he traído Sí Es el mismo pantalón Seguro Seguro Te he dicho que aquí las cosas se hacen bien Porque esto Es Es Joder 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 Vuelve a ser Krilin 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 Me toca a mí empezar. El desempate ya. Vamos. 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 Encima empieza él. Encima empieza él. Bien, 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 bien. Bien, no es la última. Circuito. Circuito. De montaña rusa. Madre mía. Hostias. Dios. Venga, lo pein, lo pein, lo pein, lo pein. Qué guapo. Guapo. Eh. Hostia, chaval. Le doña la amiga así. En que no lo he visto casi. Vale. Vale. Adiós. Qué ha pasado. No, no, no. Pero sigo. Sigo. Sigue. Sigo. Pero para la primera. Sigo. Vale. Madre mía, Madre mía, Madre mía. Ah que son tres vueltas, es la que esta en la ultima vale, claro mira para la presentación Curto, carrera de tres vueltas, uff, más presión, claro por eso me da igual haberme pegado porque tu te lo puedes pegar, si, si, o sea Dios mio, más presión, tres vueltas para finalizar, seguramente mucho rato viendo al fantasma del otro delante, ese fin tío Esto es lo que pasa cuando tu coche está hasta los mismísimos de ti y opta por quitarse la vida Check, ès un minutito y poco ósea lo haces rapidito, te lo contas venga, va 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 me gusta, me gusta, venga, quiero comer, quiero comer. Ahí está al final, ¿no? Sí, creo que sí. 1.25. Vamos a ver cuándo se puede bajar. Sí, porque es la primera vez. A ver, va con ventaja. Porque ya lo ha visto. Vale. A ver. Vale. Ahí está. Se empezó a OPERRA. Sí. OPERRA. Nueva definición de OPER. OPERPOWER. Ahora es OPERRA. PERRA. A ver, el este de la gana va ahí. Vale. ¿Sigo rápido o sí? Foyer, Foyer. Ahí se apegas. Era para empezar a sacar distancia. 5 segundos. 6 segundos. Vamos. Ojo a eso. ¿Dani? 7. Joder, como sube. Vamos, vamos, vamos. Sefiruco. Parte el RECOUN, tío. Parte el RECOUN, para que se chupe toda la sabina. Y después tu pele. Vamos. Dios, vamos ahí. Va, va, va. Bien, bien, bien. Se está brillando. No, no, no. Me ha tocado un pelín. Pero solo un pelín. Me ha tocado otro. No te toques el Saphirot. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Y aún me hago un check, más, además. La cagué, la cagué. Además hago un check. Nada, pero ya para el tipo de puta madre, tío. Para dejarte ya un... Ya difícil. Bueno, me he tocado aquí el primer... Tres segundos en este momento y medio. Una bola de quillera. No estoy viendo en pantalla. No, 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 no. Nada, tío. La vuelvo a cagar otra vez. Me sacas mi cadavera. Me sacas 10 segundos. No, no, pero caca. Pero caca. Pero caca. Vale. Vale. Me ha sacado 8 segundos, 47. Vamos. ¡Vamos! Por bien que he hecho las dos primeras vueltas. Cuidate, te la... Venga, va. Vamos a ponerse lo difícil, hombre. Hostia. 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 Tiene que tratar salir bastante. Hostia. 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 ¡Ay! Me ha vuelto a tocar Es que es difícil hacer P2 sin tocar P2 Es muy chico Te acabo de pasar Te acabo de pasar Vale 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 Me va a pasar, me va a sacar Te saco dos segundos Mira me acabo de tocar otra vez Muy bien Dos segundos cincuenta y dos Nos vamos mejorando en uno al uno ¡Casi tres! ¡Uff! Me acuerdo de la persona ahí Vamos Creo que Hay que hacerlo bien Bien las tres tío Bien bien las tres No vayas tan cerrado Me cagamos Vale vale Toquecines 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 Pero si... Armando no a la... No lo voy a aplicar ya ¡Jajaja! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! Al final... Al final de el vídeo Veréis como nos tocamos ¿Dónde veréis como nos tocamos todo? ¿Cómo te lo tocas? No tío No sé qué estoy haciendo ni a qué estoy jugando No sé qué estoy haciendo ni a qué estoy jugando ¡Ya! ¡Ya! ¡Muchas más! ¡No me toco tío! ¡Vamos! Se desempate esto ya No me toques, no me toques los huevos Espíritas Todo lo demás Tampoco Me toques me ha tocado touch No. Ok. ¿Puedes que hay que tocarme el chongo? Yo me toca al final, pero tiene una hostia bastante buena. Estar a poco más de un segundo. Vamos, hay que tocarme todo el rato. Vamos, Esfi Luker. Nadie llegas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Se acabó, tío! ¡Me cago en mi vida, eh! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Yo también quiero jugar, eh! vale ahora si que me has cabreado Nooo Vamos Sefi Sefi, va 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 Por favor, vártelo Vártelo para Ahora Ahora me gusta más No No me tienes que no me ha dado Otra vez, me pasa normal Me cago en todo Sefiruco Es para mi luca Vaya es ahí tío Vaya tengo ya un punto de mira Un punto de mira Vamos, aquí le pasa ¿Ves? Me pasa, si me pasa ¿Cómo te lo pasas? ¿Cómo te lo pasas? Todo lo que ocurre pasa muy en serio Pues se pone la última vuelta Ahí lo ves Y yo me la pego ahí abajo No, 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 no Me la pego abajo en la siguiente Tranqui que me la pego abajo, si no la cargas me pasas Porque al bajar ahí en aquella Vamos, 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 hay que hacer la misma aquí Hay que hacer la misma aquí No, 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 no Tengo que me He tocado un poquito Ahí me la da, es Lo todo Quiero ya sin nada el último intento Pero pueda ser Me toca O se ha puesto muy tensa la cosa Se ha puesto muy tensa la cosa Se ha puesto muy tensa la cosa Concentración, venga. Y ahora viste que es bueno porque entramos en el bolo... ¡Tensión máxima! Sin tonterías, que si no, no lo hagamos. ¡Uff! ¡Ya ha sido bonito, tío! Bueno, 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 bueno. Te paso, te paso. ¡Pegatinas! ¡Quimio de pegatinas! ¡Uff! ¡Ha sido lo del pasado! ¡Mierda, mierda, mierda! Joder, no te saco ni un segundo, tío. O sea, que estás detrás mía justo. ¡Se va a entrar a la nuca! ¡No! 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 ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? ¡Joder, mierda! ¡Repetimos! ¡En serio! Eh... Sí. Mejor reinicias. ¡Vamos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Venga, coño! ¡No me jodas! ¡Me va a ganar el manker este! ¡Venga! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Hue a ganar! Pues sí, ahora… ¡Pare! 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 Puedes pasarme, así es un toquecito, puedes pasarme, me toco varias veces, ya te presionas. Cuando me sacas dos segundos. ¿Yo? Sí. Sí, dos segundos, diecinueve. ¿Me vuelvo a tocar? Dos sesenta y dos. Jóga, te lo aplica, te lo aplica. Sí, bueno, todavía tengo más que tú. Sí, te da el buen sitio, te da el ojo hasta dos, tres todavía. El ojo, eh. Sí, sí. Pero no está todo dicho. Vamos, 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 vamos. ¡Uf! Que no hay paz, ¡agáchano! ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Ay, ya tengo! Ha pasado, ¿no? No, no, estás delante. ¿No? Si, ya está aquí. ¡Uf, uf! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Halo, mierda! ¡No, mira dónde está el tuyo! Joder. Vamos, corre más. ¡Sin sopa! ¡Dios! ¡Que no hay otra vuelta! ¡Que no hay otra vuelta! ¡Que no hay otra vuelta! No! No te hasties!! Why, what time saco? Nooo! Nooo! Noooo te vees, no te vees! No estoy parido todo, quiero que te veas! Nooooooooo! Noooooooooos! Noooo! Nooo!! Me tiene cura! Me empazas a hacer esto! Mira, te voy a enseñar yo lo que se hace bien ¡No! ¡Ganador del torneo y de un buen olor de culo! ¡Sefi! ¡Walapa! Si te gusta dale a like y suscríbete Si te ha gustado venga vamos dale a like dale a like suscríbete